Para nosotros hoy el 8M, las mujeres paramos, las mujeres del municipio, las mujeres del Consejo Deliberante, pero en particular hoy acompañando a todas las mujeres de Tigre, por eso estas mujeres unidas transformando el mundo porque creemos que tenemos que luchar por todos los derechos de las mujeres, por lo que hemos conseguido y por lo que falta. Y creo que mientras haya una mujer que sufra violencia de género, una mujer que tenga desigualdad en sus condiciones laborales, una mujer que no tenga acceso a la salud y tantos problemas que tenemos las mujeres, tenemos que seguir trabajando para que esas desigualdades no nos sigan y bueno, el Intendente Zamora tiene la fuerte convicción de seguir trabajando como lo venimos haciendo a través de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, pero como digo, tenemos que ser un Estado presente ante la necesidad de las mujeres de Tigre. Y hoy nuevamente nos organizamos también las mujeres de Tigre, nos unimos para alzar la voz de las mujeres, para seguir luchando contra la violencia contra la mujer, porque sin duda todavía falta mucho por hacer, hay mucho por trabajar, tenemos que seguir avanzando, seguir caminando hacia adelante, de ninguna manera podemos retroceder, tenemos que defender esta lucha que históricamente vienen llevando adelante las mujeres, para que ninguna mujer sufra violencia de género, para que ninguna mujer llore en soledad, para que todas puedan vivir felices, para que puedan disfrutar de su vida y puedan tener una vida plena y desarrollarse en todos los ámbitos. Marcho por muchas necesidades y por muchos derechos que nos faltan conquistar. Es el primer inicio de estar todas juntas, de distintos lugares, de distintas procedencias, no importa. Hoy tenemos este sentido común, esta necesidad común que fue el derecho a la conquista de la mujer, conquista que venimos hace más de 100 años. Pero sí, la verdad que es un día muy especial y realmente acá ha primado la inteligencia. Hoy nos encontramos en Tigre bajo una cuestión que es unidas transformando Tigre por cuestiones de nuestros derechos. Hoy nos vemos, no hay moratoria, el sistema de salud, la educación. Si no estamos unidas, las luchas no son individuales, son colectivas. Y los derechos se ganan colectivamente.